¿Qué es la Liga? Que nos deja el brazo torcer y bueno, nosotras no ha sido nuestro mejor partido, yo creo que ha sido el peor que hemos visto en esta temporada y todo el mundo lo habéis visto, así que yo creo que a partir de ahora tenemos que encantarnos de las cosas, sobre todo en defensa y de cara a portería pues ser un poquito más efectiva. Es un equipo Isa mucho más españolizado del de esta campaña de 2008-2012 y yo creo que más compensado en posiciones que el año pasado. Sí, en un principio eso se agradece porque no es ni por desmerecer ni nada, pero el hecho de que venga gente extranjera siempre te cuesta más acoplarte y requiere de cierto tiempo. Entonces, pues bueno, tener a gente española más o menos entiende su estilo de juego, es una forma de juego muy parecida y quizá la adaptación pues va a venir más rápido. Pero también es verdad que todos los años cambiamos, todos los años son nuevas jugadoras y necesitamos un periodo de adaptación. Entonces, pues bueno, estamos en ello poco a poco, ahora estamos en pretemporada, es normal que hagamos buenos partidos, es normal que hagamos muchas cagadas, porque yo creo que la pretemporada en eso consta, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de las nuevas, sobre todo de Nuria Gracia, que yo creo que es el fichaje clave porque Alicante necesitaba una central pura, sí o sí? Pues es lo que te estás diciendo, yo de verdad estoy encantada, tienes razón, creo que hasta el momento no habíamos tenido una central, lo que es una central pura y dura. Creo que Nuria encaja en todas esas condiciones, es una jugadora que juega para el equipo, que quizá no mira tanto por sería, pero sí que mira para sus compañeras, pero también creo que requiere tiempo, ¿no? Porque, bueno, es nueva, necesita saber cómo yo juego, necesita saber cómo jugar al lado, ¿no? Entonces yo también comprendo que no hay una coordinación lo suficiente como para, pues bueno, para nada más, solamente con mirarla saber lo que voy a hacer. En eso todavía no ocurre, pero yo creo que poco a poco, pues las cosas van a salir mejor. Ya sé que a ti las cifras te dan igual, pero el año pasado 161 goles en Liga, 89 en Recopa, y si contamos la Copa B, Recopa Generalita, y Copa La Reina, rozarías 300 goles en la temporada. ¿Es imposible de superar? Yo, vamos a ver, como tú dices, no le doy importancia a eso, creo que lo principal es jugar para mi equipo, y también te digo que depende de las circunstancias, ¿no? A ti, no, vamos a ver, vosotros quizá no sabéis cuáles son las circunstancias que me rodean, o las circunstancias que rodean, o si tengo problemas o si no tengo problemas, entonces pues también depende del partido. Yo solamente lo que quiero es jugar bien para mi equipo y aportar todo lo posible. Un día meteré 5, otro día meteré 10, otro día meteré 2, pero la importancia es que siempre aporten lo más específico posible. Pero sí que se nota que va a haber menos ISA Dependencia este año, ¿no? Pues ojalá, ojalá sea así, porque ISA Dependencia ya el tiempo pasa y cada vez están menos para estas cosas, ¿no? En el sentido de que te quiero decir que, bueno, que yo tengo mis problemas, tengo mis cosas y quizá pues hay veces que se te vienen puesta arriba, sobre todo en pretemporada, porque hay muchos partidos, muchos entrenamientos y las dolencias pues se van tratando, ¿no? Pero sinceramente creo que voy a seguir la línea del año pasado, como te digo, intentando aportar todo lo posible y todo lo que sea, que sea positivo, que no sea negativo. ¿Cómo ves la liga, ISA? Los refuerzos de los equipos, el potencial ha bajado con respecto al año pasado. ¿La segunda posición cómo la ves? ¿Veravera, Alicante, Sagunto o alguien más? Pues quizá están por estos equipos. Sí que te puedo decir que no lo sé porque no he visto ni a Veravera, no a Sagunto, entonces no sé prácticamente ni el juego ni el tipo de jugador que tiene, pero yo creo que va a estar entre esos equipos. Entre Alicante, Veravera, Sagunto, quizá me decantaría más por Veravera porque me da la sensación de que va a tener, no sé el tipo de jugador, pero me da la sensación de que va a tener un buen equipo.